Desalojan zona de urgencias del Hospital La Raza debido a la presencia de una persona contaminada que habría ingerido sulfuro de aluminio en un café. Asegura el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, que trabajan intensamente para localizar a un gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Policías federales y estatales resguardarán el Congreso de Oaxaca para la toma de protesta de Alejandro Murat Hinojosa como gobernador el próximo 1 de diciembre. Grupos de choque del PRI, aglutinados en la Confederación de Trabajadores de México, también tienen sitiado el Congreso Estatal para contener las protestas con las que amenaza la Sección 22. Atacan en Zapopan, Jalisco, al alcalde de Buena Vista Tomatlan, Lorenzo Barajas Heredia. El funcionario salvó su vida gracias a que llevaba un vehículo blindado. Arranca hoy la segunda licitación para TV Digital. Según el IFT, hay 25 interesados por 148 canales de TV, un mercado que en 2015 atrajo 39.300 millones de pesos solo en publicidad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!